J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos Y siempre de forma personalizada Para conocer más Síguenos en nuestras redes O visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños, una realidad Después de todo lo vivido En El Vestidor Faller Continuamos vistiendo historias falleras Encuentra telas, adrezos, cancanes Y todo lo necesario para tu traje de fallera Y empecemos a escribir juntas tu sueño Además, si eres fallera mayor 2023 Aprovecha nuestras promociones Pensadas especialmente para ti Deja que nuestras manos Creen tu historia a medida Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 O llámanos al 623 1041 50 Atenta a todas nuestras publicaciones En las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram Donde encontrarás todas nuestras novedades Te esperamos en El Vestidor Faller Y seguimos conociendo a más candidatas infantiles Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo María Requeni Gómez ¿Y de qué falla eres? De la falla Matías Perelló, Luis Santángel, Perísima León y Canal ¿Y de qué sector? Ruza Faga ¿Cuántos años tienes María? 12 años ¿Y qué aficiones aparte de las fallas tienes? ¿Qué te gusta hacer? Pues jugar baloncesto Y me gusta mucho dibujar y bailar Genial Oye, y por si me hace falta de aquí a un futuro Buscar la entrevista y... Dime un color favorito Mi color favorito es el mostaza Pero para trajes de fallera me gustan colores más vivos Vale, va, te lo compro ¿Cuántos años eres fallera María? Pues soy fallera desde los 3-4 años ¿Siempre de la misma falla? Sí Vale ¿Quién te hace los trajes de fallera? Victoria Ligeras en siglo XVIII ¿Y quién te peina? Pilar García Muy bien Oye, de toda tu vida de fallera Has vivido año de fallera mayor infantil Ahora preseleccionada, tal Y llevas fallerita desde pequeñita ¿Qué es lo que más te ha gustado vivir hasta ahora? ¿Qué es lo que más recuerdo y cariño guardas? Pues yo, con lo de... Así en general, lo que más recuerdo guardo es la ofrenda Porque siempre venía mi abuela Y entre mi abuela y mi madre me ponían la mantilla con alfiles Y todo el rato, pues no sé, es un recuerdo muy bonito Muy bonito en familia El día de la ofrenda es muy importante y muy especial para los falleros y los valencianos A ver, el día de la preselección Cuando se escucha tu nombre en los jardines del Palau Tu familia y tu falla, ¿qué es lo que sienten? ¿Cómo lo viven? Pues la verdad que estaban todos gritando Y de emoción y tal Y de repente, cuando yo pasé A ver, antes de salir Lo primero que hice fue darle un abrazo A las otras candidatas y a mi falla mayor Y luego ya cuando salí Estaban mis amigas llorando Pero un montón Y luego mis padres abrazándose Toda mi falla aplaudiéndome Y la verdad que fue muy bonito Y tú, que yo estaba allí viéndoos En el momento que estabais todas las candidatas cogidas de la mano Todas las compañeras Y se escucha tu nombre ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Pues que era muy afortunada de tener esta oportunidad Y que había tenido mucha suerte Vale, pues vamos a ver Ahora que estás preseleccionada Y sabemos todos lo que viene Viene Puncha Viene Batalla de Flores Conocer al jurado y a la convivencia con el resto de compañeras La fonteta ¿Qué es el acto que más ansias O más ganas tienes de vivir? Pues ahora mismo tengo muchísimas ganas De la Puncha Y de poder conocer a todas las candidatas Porque yo creo que Nos vas a hacer todas muy amigas Y que nos lo vamos a pasar muy bien ¿Cambiarías algo del mundo de las fallas O del proceso de selección, de corte? Pues la verdad que sí Me gusta tal y como está Si es como las conozco Pero seguro que si cambian algo Es a mejor Y no sé No creo que los cambios vengan mal Muy bien Y oye, una pregunta obligada Que te la tengo que hacer Sé cuál es la respuesta Pero quiero que me digas Sí, no y por qué ¿Te gustaría ser fallera mayor de Valencia? A ver, a mí me encantaría Pero No sé, muy bien A ver Es que yo creo que somos tantas Y que todas somos Tan válidas Y tan Todo que yo creo que podría ser Cualquiera de las 73 Fallera mayor Muy bien, claro que sí ¿Por qué no? Mira, vamos a hacer una cosa Yo ahora te voy a dejar el micrófono Y te voy a dejar la cámara Para que le abres a toda tu gente A todo Ruzafa A toda tu falla A los que te conocemos A los que no Que digas lo que quieras Que agradezcas Que es tu momento ¿Vale? María Para ti la cámara Pues me gustaría Agradecerle a mi familia Y a mi falla Por estar apoyándome Y estar conmigo En cada momento A mi Bueno También me gustaría Agradecerle A los presidentes Que fueron el jurado De la preselección Por darme la oportunidad De salir preseleccionada Y me gustaría Mandarles un beso A todas las que no pudieron salir Que Que son Unas chicas increíbles Y que las quiero muchísimo Pues genial Mira Yo te quiero dar las gracias Por la entrevista Que lo has hecho muy bien ¿Vale? Desearte toda la suerte Del mundo María Decirte que vamos a seguir El proceso de selección Que vamos a conocer el jurado Vamos a ver las pruebas Y oye A lo mejor el día de la fonteta Tenemos la suerte Y escuchamos tu nombre Ojalá Ojalá Estaría bien Y a lo mejor te entrevisto otra vez Como componente de la corte de honor Estaría muy bien De momento Lo que sí que te pido Es que lo disfrutes todo Y que lo vivas con mucha intensidad Que esto es un regalito ¿Vale? Disfrútalo Y darte las gracias Y enhorabuena ¿Vale? Sí, vale Gracias Enseguida estamos con más candidatas Compañeros Muchas gracias Eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia Nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas Y carpas a dos aguas Disco móviles y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas pequeño y gran formato Grupos de variedades Humoristas y monólogos Escenarios Mesas y sillas Baños químicos Grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables Animación infantil De todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones Donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler Y reparación de equipos De sonido e iluminación Pídanos presupuesto sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info Arroba BlackOrWhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Valler Recibirá un detalle Organización de eventos BlackOrWhite Porque cada evento es único e irrepetible Si veniu de Morella De Vinaros o Abocase De Borrián o Castillo De Segorbe o de Sagún De Chivach o Arrequena Si veniu de Lili a Uxueca Dal Sirangera o Aiteora De Xatibau de Gandía De Deni al Collo Villena De La Cat o de Novelta Benvinguts a València Benvinguts a l'Espai En cremar el monument Ja podeu tornar content A vostres i grans i pobles Benvinguts sempre tots a esta terra Sala Dietrich Ven a celebrar con nosotros Tu cumpleaños Cenas de empresa Despedidas Halloween Nochevieja San Valentín Divorcios Y todo lo que se te ocurra Sala Dietrich Es un cabaret De más de 500 metros cuadrados En el que puedes cenar Ver un espectáculo de cabaret Y luego poder bailar Sin tener que desplazarte Estamos en Museros Avenida de Barcelona Número 65 de Valencia Tres subes dobles Saladietrich.com Teléfonos de reserva 963293474 Y 664-636778 Sala Dietrich Restaurant Show La diversión está asegurada ¿Te gustaría ser siempre La persona más original En tus regalos? Pues no lo dudes más Si visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar Todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros Pero también nos dedicamos A sorprender a tus profes A los más peques Celebrar tu primera comunión Con los detalles más originales Hacer los regalos Más bonitos para novios Texturas Creación Arte Y diseño Nos puedes encontrar En nuestra tienda física Situada en la carretera Fuente de San Luis 18 Valencia O en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!